Patria Tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuya es mi amor Hoy te recordamos comandante Por tu manera de querer a la nación Y con tu legado nos dejaste Muchas ganas de luchar y de corazón Patria, patria, patria querida Tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol Patria, patria, tuya es mi vida Hoy pues cumpliendo las orientaciones de nuestro ciudadano alcalde Daniel Aro Y por supuesto bajo la dirección de nuestro camarada Luis Hernández Hoy procedimos a hacer la entrega de 47 ayudas sociales Las cuales están destinadas a nuestro pueblo, a las personas más necesitadas Siguiendo pues el legado de nuestro comandante Llevando la mayor suma de felicidad Si el libertador y Bolívar Desde el cielo guían sus hijos con honor Patria, patria, patria querida Tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol Tuyo es mi